Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en las mañanas del copywriter, bienvenido a un nuevo episodio de estos capítulos en los que trabajamos todo lo relacionado con la actualidad del mundo del copywriting, con lo que ha pasado durante los últimos días, analizamos campañas y creamos también contenido. Estoy encantado de tenerte una mañana más por aquí, la verdad es que para mí es un auténtico gustazo estar compartiendo este ratito y luego además como se puede ver en diferido, si lo estás escuchando por la tarde, por la noche, cuando sea, que sepas que eres igual de bienvenido, este es en Twitch, este es en YouTube, este es en el podcast o este es donde te dé la gana, que al final lo bueno que tenemos hoy en día es que podemos elegir dónde y cómo ver las cosas. Así que nada, te doy la bienvenida a este espacio. Ahí está también copy que viene, que por cierto tenemos un gatito nuevo, una gatita que se llama Pepa, no la voy a enseñar todavía porque estamos en el proceso de adaptación entre los gatos y está encerrado en una habitación hasta que sepa que no se van a matar, pero prontito la enseñaré por aquí, yo creo que es súper importante. Total, que en el episodio de hoy quiero que hablemos del tema de las emociones y de la acción. Hace un calor de mil demonios, o sea que ya sabes que esto ya es un trabajo de supervivencia, pero va a ser un poquito para que podamos gestionar esto juntos y podamos avanzar todo esto juntos. Mientras tanto voy a ver que todo esto se esté publicando, que todo esto está yendo, pues ya sabes que muchas veces me da pánico pensar que no estoy emitiendo en directo. Entonces es una de las cuestiones que hay que tener por aquí, ¿no? Vale, por lo que veo en Twitch está todo guay, está todo perfecto y ahora ya vamos yo un poquito a darle caña. Por cierto, me tienes que comentar qué te parece este plano un poquito más abierto que el que teníamos antes. Yo creo que es mejor que se respira todo más, que está todo bien. Esta camiseta la verdad es que no es la que más agradece, pero sí con el calor, ¿qué hace? O sea, es que estamos en ese contexto, en ese punto en el que hay que hacer las cosas. de una manera diferente o tal, mira ahí está, copito tirado para poder hacer las cosas guay. Total, para empezar quiero que hablemos del origen de la palabra emoción, que es un poquito el punto de partida de esto y además si estás por el podcast, bueno, todavía no he empezado, pero a partir de mañana, si no me equivoco, comienza una serie de episodios especiales sobre cómo determinadas emociones nos llevan a la acción. Este episodio va a ser como una especie de introducción a todo lo que vamos a ver en esos episodios, pero aquí vamos a analizar un poquito lo que hay detrás, el contraste para que puedas verlo. Para ello quiero que empecemos hablando de esto, ¿no? De cuál es el origen de la palabra emoción. La palabra emoción tiene la misma raíz etimológica que la palabra movimiento, lo que ya nos hace pensar que en su origen eran dos cuestiones muy relacionadas y que al final lo que sucede es que una emoción es un gatillo que nos lleva a actuar de una determinada manera. Ahora hablaremos de las más habituales, que de hecho todo surge del libro de Daniel Goleman, de Inteligencia Emocional, todo este contenido, y te lo voy a sacar precisamente desde ahí, de manera directa. En los podcasts ya lo trabajaremos de manera más precisa cada una con estrategias y tal, pero aquí vamos a ver un poquito qué explica él de cada uno de los casos. Y creo que es súper interesante entender esto porque los cupidruetes damos mucha chicha con emoción, el pazos, que lo llamaba Aristóteles, hay que tocar el corazón y luego la cabeza, pero nunca nos paramos a explicar por qué. Y es precisamente por esto, fisiológicamente, biológicamente, que te voy a contar ahora, por lo que esto es tan importante. Pero antes de ello quiero compartir contigo una pequeña reflexión, que es una reflexión de aprendizaje, es una reflexión de seguir desarrollándote como profesional, que es algo que a veces lo vamos pasando de largo, que no le damos importancia y cuando ya tenemos tanta voracidad de cosas en el día a día, que no nos damos cuenta de que hay que dedicar un tiempo a aprender, a estudiar, a seguir evolucionando. Y esto es algo que a mí me pasa, una de las sensaciones que tengo cuando me estoy quemando es cuando no me apetece aprender, cuando no me apetece seguir evolucionando, cuando no me apetece tal, entonces te voy a parar y decir, ¿por qué está pasando esto? Porque luego me meto a leer un libro y lo disfruto un montón, luego me meto a leer artículos como los que vamos a hablar ahora y los disfruto un montón, luego me meto a trabajar todo lo relacionado con formaciones y disfruto un montón. Lo que pasa es que a veces me meto en muchos marrones a la vez y digo, ostras, no. Entonces ya elijo un libro, una formación y luego los articulitos que voy leyendo y que voy encontrando por redes cuando tengo ratitos, pues los voy sacando para sacarles todo el partido posible. Bien, entonces, esta es la pequeña reflexión que quería compartir contigo que al final fue un poco parte de esto. Por cierto, como reflexión 2, estos auriculares de Sony son para mí horribles, no me gustan nada. Me molestan un montón y se caen mucho, se mueven mucho, igual que los de Diadema son una auténtica maravilla. Estos son unos que no me acaban de comentar, pero bueno, seguimos hacia adelante con lo que tenemos por aquí. Vamos a ir con el contenido de actualidad, que ya sabes que es una de las secciones clave, pero hoy siendo martes, la verdad, la realidad, es que tenemos poca chicha, porque al final lo que sucede es que esta chicha, como claro, como los lunes hay pocas noticias todavía, pues no puedo reclamar.